Bueno, antes que nada agradecerle la presencia a todos los compañeros... ¿Estamos o no estamos? Agradecer la presencia a todos los compañeros de prensa. Decirles que estamos promediando una jornada convocada por la Confederación General del Trabajo, una jornada de lucha, un paro de 24 horas que comenzó a las 0 horas de este día y la sintetización que hacemos de esta jornada es que ha sido un paro contundente donde todos los trabajadores... Compañeros, vamos a respetar el trabajo de los compañeros periodistas, que es una conferencia de prensa, así podemos hacer nuestro balance y después los compañeros pueden preguntarnos lo que deseen. El alcance, como bien lo decimos, es contundente las características que tomó esta medida, esta jornada, con un alcance similar en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Los que deambulamos durante el día de hoy por la ciudad también vimos que no solo nos acompañaron los compañeros trabajadores, sino que también fuimos acompañados por los sectores del comercio, fuimos acompañados por los sectores de la pequeña y mediana empresa, fuimos acompañados por todos aquellos sectores que, como bien lo decimos, permanentemente en cada una de las conversaciones que tenemos, todos aquellos sectores que vienen siendo vulnerados por esta política económica y social que lleva adelante este gobierno. agradecemos a todos, a las trabajadoras y trabajadores, a esos comerciantes, a esos pequeños y medianos empresarios, les agradecemos el acompañamiento, no solo en la jornada de protesta, sino haber consensuado la conciencia que tenemos que tener en reclamar las rectificaciones a la política económica y social para que podamos vivir una Argentina íntegra para todos. Queremos destacar también que en bastas regiones de nuestro país la Confederación General del Trabajo transformó el paro de actividades en una jornada solidaria en favor de los numerosos compatriotas que se encuentran complicados por las situaciones climáticas. Y de esta manera, y de esta manera, contemplar las necesidades de estos padecimientos por las inundaciones y demás, supliendo la ineficacia del Estado Nacional que no ha hecho mención alguna a la situación de las catástrofes de las provincias de Catamarca, de Tucumán, de Santiago y de Chubut, en el caso de Comodoro Rivadavia y La Pampa también. Y esta ausencia del Estado no es casual esta ausencia del Estado precisamente tiene que ver con que nos estamos mirando permanentemente hacia el centro y nos está mirando desde el poder lo que pasa en términos federales en el resto de nuestra región. queremos reconocer también a nuestro gremio confederado de la Unión de Docentes Argentinos que se presentó ante la justicia y la justicia le dio la razón para que el Estado convoque a la paritaria nacional docente. queremos dejar aclarado que la jornada de hoy fue una jornada democrática una jornada basada en los preceptos de nuestra Constitución Nacional de poder tener esta acción gremial de la huelga como instrumento para poder hacer necesaria la obligatoriedad que nos escuche. Y digo democrática porque tuvo los alcances y los efectos que veníamos planteándonos desde la Confederación General del Trabajo de que sea una jornada donde los compañeros se queden en sus lugares donde habitan y no concurran a sus lugares donde prestan tareas donde trabajan y de esta manera el paro se haga sentir en una forma pacífica armónica y ordenada. En aquellos casos donde hubo circunstanciales interrupciones del tráfico no las compartimos y no las convocamos pero tampoco pero tampoco tampoco creemos que el uso de la violencia y de la represión sean necesarios para desalojar una ruta. les quiero dar la palabra a mis compañeros para que continúen con este análisis y antes de cederles la palabra a una sola cosa hoy escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando y nosotros todavía estamos tristes porque hay millones y millones de compatriotas nuestros que no tienen trabajo. Aplausos